La modelo paraguaya Nadia Ferreira nos mostró su lado más fashionista en el showroom del stylist Manuel Delgado. En un look muy casual llegó poniéndose en las manos del maquillista Jordi Avendaño y el estilista Fabricio Espinosa, quienes la hicieron lucir espectacular. Una vez lista con su primer look, la primera finalista de Miss Universo 2021 nos contó que estaba feliz de regresar a México tras cumplir con varios compromisos de trabajo en el extranjero después del concurso de belleza. No he parado, he estado por varios países trabajando y bueno ahora también en mi querido México que es donde vivo hace ya dos años. México es mi segundo hogar, sin duda es el país que me abrió las puertas de la mejor manera. Te cuento que decidí moverme a México porque lo veía como un lugar céntrico para estar moviéndome a Europa, a Estados Unidos e inclusive a mi querido Paraguay. Pero ya que me mudé aquí me di cuenta de lo maravilloso que es este país. Sin lugar a dudas, una de las mayores pasiones de Nadia Ferreira en su vida es la moda y nos reveló cuáles son sus gustos, estilo y los colores que no faltan en su guardarropa. Bueno, me encanta la moda, es algo que me apasiona bastante y sí, si te fijas en mi guardarropa puedes encontrar un montón de cosas, muchos colores, aunque creo que sin duda uno de los colores que más vas a encontrar en mi guardarropa es el negro. De mis colores favoritos a la hora de vestir sin duda está el verde musgo, el baby blue, me encanta el rojo también y la verdad es que no tengo un color que yo diga no, no lo voy a usar, no, no tengo. Bueno te cuento que me encanta, aquí lo puedes ver, o sea son colores que según mi tonalidad o sea esto me realza bastante, entonces es lo que me fascina, soy de vestirme de manera un poco más elegante, así que creo que esto va perfecto con mi estilo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?